Yo llegué a la dirección que tú me diste Por tu nombre como un loco preguntaba Y la puerta sin cesar yo la tocaba Y la linda por tu amor desesperaba ¡Sí, señor! Yo llegué a la dirección que tú me diste Por tu nombre como un loco preguntaba Y la puerta sin cesar yo la tocaba Y la linda por tu amor desesperaba Yo llegué a tu puerta, la encontré cerrada Yo llegué a tu puerta, la encontré cerrada Como no me abriste, te rompí la daba Como no me abriste, te rompí la daba Te rompí mi nena, te rompí la daba Te rompí mi nena, te rompí la daba Ahí, David ¡Ayón! La vieja minera, por la madrugada La vieja minera, por la madrugada Si no abre la puerta, te rompí la daba Si no abre la puerta, te rompí la daba Te rompí mi nena, te rompí la daba Te rompí mi nena, te rompí la daba Y se la rompí otra vez, Raulito Te rompí mi nena, te rompí la daba Te rompí la daba Ese es el melodioso ¡Ese es el melodioso! 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 ¡Ese es el melodioso!